Como siempre, como cada año, nuestro querido amigo, en este contacto diario, a Hanser Alberto. Hermano. Hermano. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Encantado, un placer siempre. Sabes que tenemos un contrato... Sin fecha de vencimiento. Sin fecha de vencimiento, sí. Encantado de estar aquí nuevamente. Tú sabes que ya es un compromiso que tenemos contigo y de verdad que me siento bien. Gracias, qué bueno Hanser. ¿Qué manera más especial de nosotros iniciar esta semana, como yo decía al principio, revestido con esa energía que nos caracteriza iniciando cada semana? Pero yo creo que esta nos va a nosotros a... Esta va a ser una semana maravillosa, ¿verdad? Comenzando con nuestro amigo Hanser Alberto, hablando sobre todo de ese año que recién finalizó en Grandes Ligas. Cuéntanos, Hanser, cómo podríamos evaluar lo que fue este año en Grandes Ligas por parte de Hanser Alberto. Bueno, imagínate, de verdad que bien. Un año dentro del rol que tuve en el equipo, ya que hice el rol de utility en el equipo. O sea, se hizo un trabajo bien. Gracias a Dios nunca me encontraron sorprendido. Siempre estuve ahí dispuesto a hacer mi trabajo, mi labor cuando se me necesitaba. Y viniendo de la banca hice un trabajo excelentemente bien. Lo cual fueron a través de mucho trabajo, muchos videos y siempre permanecer listo a la hora del juego. En general fue un año bastante bueno. Hanser, ¿qué tan difícil es para Hanser Alberto o para cualquier jugador de tu calibre, pero específicamente en el caso tuyo, jugar ese rol en un equipo donde tiene ansia, ¿verdad? De que se tenga la oportunidad para ocupar una posición titular. Sin embargo, bueno, este es el negocio y para eso Hanser llegó al equipo. ¿Qué tan difícil es tú poder salir desde la banca tres, cuatro, cinco días sin coger un turno, salir y poder lograrlo? No, imagínate, un poquito difícil, ya que yo venía de dos años de ser titular con los Orioles y además de ser titular, tener muy buenas temporadas, tener buenos desempeños. La verdad que fue una sorpresa. Tú sabes, primero el proceso con los Orioles, luego ya la firma que no apareció, nada garantizado. Tuve que firmar un contrato de ligas menores con invitación a los entrenamientos y fajarme. Tú sabes, para ganarme un puesto ahí. Ya luego que vino el puesto, pues entonces poder competir y batallar para ver si me ganaba una oportunidad. Pero entiendo, tú sabes, que un equipo así que a lo mejor ahora mismo no tenía esa proyección de clasificación. O bueno, siempre tiene la proyección, pero en la división que estábamos, los equipos que había en contendores creo que nos llevaban un poquito en algunas áreas del juego que eran importantes. Y ellos pues soltaron, sabes, por siempre desarrollar su pelotero, darle la oportunidad. Pero en fin, me sentí bien porque al final del día uno tenía trabajo, tú me entiendes, y podía estar ahí, cumplí con mi labor, hice lo que tenía que hacer. Y no tenía que decir que yo quería la oportunidad de poder jugar todos los días. Por eso cada vez que salía al terreno, sin importar los días que pasaran o el rol que yo me tenía, que a veces entraba a defender ya tarde en el juego, a veces entraba a coger un turno cuando el juego estaba muy abierto. Pero gracias a Dios pude, tú sabes, hacer mi trabajo, pude siempre estar preparado, estar listo, mantener la armonía, el tipo de persona que siempre he sido. Y creo que eso le gustó mucho a ellos y vamos a esperar a ver qué pasa en adelante. Y esperar que sí, que se me dé la oportunidad en algún momento. Hanser, esa es parte de la complejidad que tiene hoy en día el negocio del béisbol. Porque como tú acabas de señalar, venir dos años siendo titular en el equipo de los Orioles, y de buenas a primeras, tener la obligación ya de firmar un contrato de Liga Menor y llegar a un equipo, ¿dónde se te da el rol de utility? O sea, ¿qué pasó ahí, Hans? No, como te venía explicando, quizás ya ellos tenían su plantel, el desarrollo de sus peloteros. Pero bueno, son cosas que a veces uno no controla. Yo siempre digo que lo que yo puedo controlar es lo que voy a controlar, lo que no, pues dejarle a ellos. Mi trabajo era llegar todos los días, prepararme bien, trabajar en gimnasio, batear, correr, hacer todo lo que tenía que hacer. Ya, en fin, lo del Aeno y eso, ya yo no lo controlaba, pues había que dejarle eso, tú sabes, a quién tenía el control. Y nada, seguir preparado, porque estos son parte de los procesos que uno tiene que vivir, son parte, tú sabes, de las vicisitudes que se presentan, en los cuales uno tiene que saltar esos obstáculos y siempre estar preparado, porque es peor que te digan que sabiendo tú el rol que iba a ocupar en el equipo, que no estés listo, que no cumpliste, tú sabes, no llenaste la expectativa, entonces te mandan para tu casa y es mucho peor todavía. Hansel Alberto, 3, 4, 5 años ya en Grandes Ligas, podemos decir que ya Hansel pasó esa etapa de novato, ya Hansel todo un veterano, viene el 2022, ya rayando por ahí las expectativas de Hansel en Grandes Ligas para el 22. Bueno, sí, ya como tú dices, ya yo tengo, me falta un mes y medio, me parece, para los 6 años ya completo en Grandes Ligas. ¿Veterano ya? Sí, y bueno, ellos todavía tienen la opción de un año más, ellos, vamos a ver en diciembre, ellos tienen la oportunidad de ejercer la opción o dejarla, vamos a ver qué acontece, y esperando que sí, que ellos la ejerzan, porque a pesar de todo, yo me sentí bien, es un buen grupo, tú sabes, mucho talento y creo que el equipo va a ir de menos a más, va a ser un equipo competitivo, porque tenemos muchos talentos jóvenes, los pitchers, la ofensiva es muy buena, y nada de esperar a ver qué va a acontecer, pero sí que de verdad me gustaría permanecer ahí, a pesar del rol, pero me sentí bastante cómodo, y creo que al final del día ya uno, tú que necesitas trabajo y la oportunidad para poder seguir desarrollando y aportando. Qué bueno, estamos seguros que con el talento que ha expuesto Hanser, pues esa oportunidad una vez más, pues ya la tuviste a los Orioles y hiciste una excelente labor, va a llegar de nuevo para nosotros ver a Hanser siendo titular en una posición en cualquier equipo de Grandes Ligas. Regresa al país tempranito y tengo la información de que estará con los gigantes del Cibao desde el primer día, ¿cierto eso, Hans? Sí, ya hoy, bueno, saliendo de aquí, vamos a arrancar para allá, para el estadio, los entrenamientos, hoy ya nos integramos, y, ¿sabes, contento? Tenía dos años de ausencia en la liga, producto, bueno, un año jugué mucho en Estados Unidos, necesitaba descanso, al año siguiente terminé con una moleta en la rodilla, lo cual tuve que trabajar, me limitó, y ya, ahora vamos a esperar en Dios que sí, que las cosas se den bien y terminar lo que no se pudo completar el año pasado, hay un buen núcleo, hay muchos peloteros buenos, hay muchachos con hambre de terminar lo que no se pudo, como ya había dicho, completar el año pasado, y creo que integrarme a ese núcleo, a ese grupo, o sea, va a ser bien, y más que siempre será un honor jugar para el equipo de mi ciudad, para representar a mi ciudad, y, ¿tú me entiendes? Ya de fanático a pelotero, se siente bien. Además, el ansia que tienen los fanáticos de los gigantes del ciudadano de ver a Hansel Avento, puesto con su uniforme de los gigantes, porque yo creo que ya son cosas del pasado, pero el año que pudimos nosotros retener esa corona, no lo logramos, y estoy seguro que jugadores como Hansel, pues, fueron de vital importancia, para que nosotros no lográramos tener esa corona, como ya estaba ahí casi, en nuestras manos. Pero nada, qué bueno que Hansel se va a integrar al equipo de los gigantes del ciudadano, y las expectativas, Hansel, que tú has visto ya, debo decirle que Hansel, pues, debió estar en este momento en el play, practicando, y ahora un momentito, y tengo que cumplir con ese contrato, ¿verdad? Que no tiene fecha de vencimiento y estar con nosotros, cada año, cuando viene al país, de compartir con nosotros este conversatorio. Las expectativas, Hansel, que tú has visto en el equipo de los gigantes del ciudadano, que muy temprano han estado haciendo los asprestos y la trituración del equipo, pero de competir el próximo año. Mira, la gerencia ha hecho un trabajo fenomenal, Jesús Mejía y su equipo de trabajo han hecho un excelente trabajo, traído muchos peloteros de calibre, de nivel, sobre todo peloteros de esta liga, porque es que ahorita llega un momento donde los prospectos, los muchachos más jóvenes, ya sus organizaciones lo paran, no le permiten jugar mucho, también llega la segunda etapa, ya el round robin, que la liga se aprieta un poquito más y se necesita peloteros de este calibre, de esta liga, y eso es lo que le ha hecho, le ha estructurado un equipo entre jóvenes y veteranos, pero a la vez también muchos veteranos que son jóvenes todavía, o sea, tienen mucho tiempo en la liga, pero todavía son jóvenes y pueden inyectarle mucha veredad al juego, y creo que eso va a sumar mucho, o sea, el equipo se ve sólido, se ve bien estructurado, tenemos mucho poder, hay velocidad, se puede batear para veras, el picheo está muy bien también, por lo que veo, y nada, y más los muchachos que faltan por integrarse, que ya vienen por ahí, que todavía le va a dar más solidez al equipo, más profundidad, y creo que va a ser un dolor de cabeza para el dirigente, tener tanto pelotero bueno en cada posición va a ser un poquito difícil, pero siempre los dirigentes quieren eso, esos dolorcitos de cabeza, cuando tienen muchos peloteros... Pocos dolores son buenos, ese es uno de ellos. Sí, ese es uno de ellos, cuando tienen peloteros de alto calibre, tú sabes, peloteros que pueden sumar al equipo, y creo que es algo importante, y el núcleo se ve bien, las expectativas son buenas, y esperamos que desde el 27 de octubre en Santiago, pues las cosas arranquen bien. Dios mediante, así será, ahí está el equipo ya prácticamente estructurado, y vamos a salir al terreno de juego con un gran equipo, como han hecho los gigantes del Cibao en los últimos años antes. Agradecerte de verdad, hermano, que tú sigas cumpliendo con ese deber, ¿verdad?, que firmamos hace unos seis años, y que lo ha honrado de manera... cada año viene a honrar ese contrato que hicimos. Gracias, hermano, por estar con nosotros. No, gracias a ti nuevamente, esperando que el año próximo estemos aquí sentados para esta fecha, y poder conversar y hablar de, sobre todo, que sea un 2022 de éxito, y a la fanaticada, a Franco Macorizana, que nos apoyen, el equipo va a salir ahí a darle 100%, esperamos el apoyo de ellos, y los que puedan ir al estadio, que vayan, los que no, a través de la pantalla, pues que nos mantengan. Vamos a darlo todo, yo sé que tenemos un deber con ellos, no quedaron muy felices, pero ya, este es una nueva etapa, un nuevo año, esperamos poder complacerle y traerle esa alegría, esa felicidad que le demos al pueblo Franco Macorizana. Así es, vamos a seguir celebrando grandes éxitos con Hansel, ¿verdad?, porque ahora lo estamos celebrando, que está con nosotros, sano, saludable, con un año que en el rol que le correspondió jugar, pues lo hizo, como siempre, muy bien. El 22, seguiremos celebrando grandes éxitos con Hansel Alberto. Entonces, yo quiero saludar a mi querido amigo Elvis Alberto, de Master Pollo, que está en sintonía en este momento, y todo el equipo, toda la familia de Hansel Alberto, pues disfrutando este conversatorio. Pero también me va a matar, ¿verdad? ¿Ton? No, y Ariel Núñez. No, Ariel. Lo de Tony es especial. Ariel Núñez, que tenemos a Hansel, él no está con nosotros, pero por un asunto de tiempo, por Hansel Alberto, que tiene que irse tempranito y integrarse a las labores, por eso, pues, Ariel va después de Hansel. Así que, Tony Alberto, hermano, tengo como algunos 3 o 4 o 5 años que no lo veo. ¿Cómo? Sí, sí, se ha perdido, el hombre está más difícil que Hansel. No, el hombre. Gracias, hermano, por estar con nosotros. ¿Qué tú?